Muy buenas noches, una nueva edición de El Ángel de River, y lo habíamos prometido hace dos semanas atrás. Estuvimos con Gabriel Estarna, uno de los directores de Cierren los Ojos, la final eterna, y los habíamos convocado a los tres, por ahora somos dos, para que nos contaran cómo fue esa premiere que tuvieron en el Movistar Arenas. Lamentablemente la fiesta no fue completa, porque después tuvimos la derrota por penales con Rosario Central, pero obviamente supongo que para ellos, más allá de lo futbolístico, que estaba dentro del programa después de la película, queríamos que nos contaran cómo fue, las sensaciones, cómo fue toda la idea, un poco ya lo esbozó Gabriel en su momento, pero bueno, vamos con la dama, Silvina Delocchio, si no lo pronuncio mal, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias por la invitación, un placer estar acá, muy bien pronunciado el Delocchio, ahí bien italiano, y bueno, fue maravilloso, la verdad que va a quedar para siempre en nuestros corazones, esto recién empieza, la movida de la película en general, es la primera vez que la presentamos, y bueno, arrancamos nada menos que a lo grande, como se merecía esta celebración, en el Movistar Arena, por primera vez se pasaba una película, se pasó una película en este estadio, que siempre estamos tan acostumbrados a verlo, con artistas más vinculados al mundo de la música, internacionales, y tener la posibilidad de ver nuestra película proyectada ahí, y la gente, lo que fue un Movistar Arena colmado de gente, mucha familia, que iban con los papás, con sus hijos, con todos vestidos de River, entonces fue un clima que realmente era emocionante, era recrear un poquitito, por un rato, como si fuese un mini monumental, y todos con mucha alegría, así que, bueno, fue maravillosa la experiencia, y agradecidos a todos los que fueron, y ojalá los que no tuvieron la oportunidad de verla, la puedan ver muy pronto. También estamos con alguien que ya estuvo en nuestros micrófonos, pero hoy lo tenemos en vivo y en directo, Gabriel Estarna, bueno, tu visión, de lo que después manifestó Silvina, ¿cómo lo viviste vos? Gracias Roberto por la invitación, No, por favor. Mucho miedo, muchísimo miedo, la película que hemos visto, no sé, como te conté otra vez, 100 meses antes del estreno, y la estábamos viendo, y era segundo a segundo, viendo que todo salía bien, por suerte, todo perfecto, y viendo también hacia los costados, cómo reaccionaba la gente, cómo reaccionaba lo que nosotros pensábamos que podía ser momentos de reacción, a la aparición de determinados personajes, y la verdad que fue muy emocionante, muy emocionante. Bueno, me alegro de que haya sido así, por otro lado, habíamos hablado de que le iban, quizás a poner en algunos cines de Buenos Aires, y del interior del país, supongo, porque de Incha River hay en todo el mundo, así que... Sí, ahora estamos en ese proceso, ¿no? Pasó el Movistar Arena con esta ansiedad, como nos contaba David, que la vivimos todos, entre ansiedad, nervios y un poco todo, y bueno, ahora viene la segunda parte, que es la difusión en otros ámbitos de la película, nos la pidieron de muchos países, hay muchos hinchas de River en el exterior ávidos por verla, así que en principio la idea es estrenarla en España, en Colombia, bueno, hablé hace un ratito con gente de Miami, y en varias partes hay muchas filiales de River, muchos hinchas de River, y gente que quizás no son hinchas de River, pero sí del fútbol, y les interesa como acontecimiento deportivo histórico, así que hay mucho interés por la peli en el exterior, y acá obviamente en el país, la idea es estrenarla en salas, ahí estamos cerrando un poco las fechas, así que no puedo anunciar, pero lo más pronto posible, que podamos estrenar en las salas del país, y nuestra idea también es no solamente ir a salas tradicionales, en las ciudades de todo el país, sino también tener la posibilidad de llevar la película a esos lugares donde de repente no hay salas, donde la gente no tiene tanto acceso, y poder ir con el cine móvil, y con las pantallas solares, y también hacer una experiencia de intercambio, donde todos los hinchas de River, de cualquier lugar del país, la puedan ver, y puedan vivirla. Eso está muy bueno, porque hay mucha gente, es como cuando van las obras de teatro, uno no dimensiona, yo por el trabajo que tuve, he viajado mucho por el país, y hay mucha avidez, de que le llegue algo, de lo que se consume en Buenos Aires, que muchas veces sacando el teatro, son, por ejemplo, estas películas prácticamente, no trascienden, y no llegan a las ciudades, o pueblitos del interior del país, y hay mucha gente que quizás, no tiene la oportunidad de ver a River, lo ve por televisión, no tiene el contacto por ahí, de escuchar a esos ídolos, que nos dieron esa alegría tan grande, y está muy, muy bueno, que puedan llegar a todos esos lados. Sí, lo pensamos desde ese lugar, como hinchas de River, todos que somos principalmente, y que volcamos eso en la película, es poder hacer este intercambio, y que la gente, no sé, de un pueblito, no sé, de repente, de cualquier parte del país, pueda ver la película, tener acceso, y poder vivirla también, como nosotros la podemos vivir acá, en Buenos Aires, así que bueno, la verdad es que, muy entusiasmados también, encarando esta gira, en breve, y bueno, creo que va a ser una excelente experiencia mutua, para la gente que la pueda ver, y para nosotros también, tener la posibilidad, de poder vivir esas reacciones, y de compartir, de compartir un contenido, que realmente sea fiel a ellos, o a todos, que nos une River, y bueno, y que no es tan común, que puedan acceder, a esos lugares, así que, estamos muy contentos, con esta posibilidad de hacerlo. Bueno, llegó el tercero, que faltaba, en realidad, en realidad, este, faltan más, porque, quien temía, también tendría que estar acá, es Daniel Galasso, un inconveniente, a último momento, que es el conductor del programa, no llegó, tampoco la tenemos hoy, a Florencia Reitman, así que bueno, me tocó, a mí solito, hoy, estar con ustedes tres, y le doy la bienvenida, a Ignacio Aragone, otro de los tres, directores de, cierren los ojos, la final eterna, ¿cómo estás Ignacio? Un placer. Perdón, la demora, muchas gracias, escúchame, voy de ahí, puede ser, vamos a ver, si, bueno, muchas gracias, por la invitación, a ver, ahí, vos tenés el privilegio, de estar con nosotros tres, y nosotros el privilegio, de estar con vos, no vas a estar, no te dejamos solo, Robert, no, la verdad que hoy, hoy no, me dejaron, me viene bien, porque así, no tengo que remarla yo solo, viste, no, la vamos a pasar bárbaro, ¿se hace el programa solo? Sí, lo he hecho, sí, sí, se hace, se hace, viste, quizá, no es lo mismo, no es lo mismo, decía, este, como es, hacer un programa solo, que, hacerlo, hacerlo, este, acompañado, acompañado, con nosotros, viste, no solamente por ustedes, sino, tener a otra persona, con la que hablar, si no, se hace un monólogo, muy, muy denso, muy monótono, claro, para el oyente, se hace difícil, así que tenemos, a nuestra operadora, Daniela Álvarez, que como diría Daniel, sin ella, no podríamos estar en el aire, en este momento, agradecerle a ella, que tiene, los dedos mágicos, para, para ponernos, a nosotros en el aire, te decía, te daba la bienvenida, Ignacio, bueno, le preguntaba a ellos, que, que sentimiento, tuvieron cada uno, de ellos, en el estreno de la película, faltabas vos, ahora, tú, lo que vos sentiste, tu sentimiento, eh, este si no, si, no, la verdad que, fue bastante impactante, había, había, distintos movimientos, de una sentida, por un lado, el trabajo, terminado, del punto de vista, interno, de uno, este, tenemos algún problemita, con los micrófonos, llegué yo, y destruí, todos los micrófonos, ahí estamos, ahí estamos, tengo un nivel de estática, muy, muy alto, no sé qué, bueno, todo, 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 todo se soluciona, ahí, este, ¿lo escuchan ahora? cuando hablamos arriba, pasan cosas, sí, pasan cosas por dentro, ¿este lo están escuchando? no, no, sigue con aquel, y este, por un lado, nada, para nosotros, fue una aventura, humana, física, creativa, mental, enorme, entonces, un poco, llegar a ese momento, tampoco, hablo de aire, pero, ¿va o no va? sí, llegar a ese momento, fue, fue realmente, como sensación de, de llegada, y después, y después, nada, pensá que había, 8500 personas, viendo eso, entonces, es una experiencia, nosotros que hacemos cine, yo por lo menos, nunca había tenido, ese nivel de público, en algo, audiovisual, ¿se entiende? o sea, una con un cine, como máximo, si lo llenás, si tenés suerte, eran 300 personas, acá había 8500 personas, y era toda una incógnita, cómo iban a responder, frente a la película, creo que ahí, Gaby y Silvina, la vieron más que yo, en cómo iba a ser, la interacción del público, con la película, yo esperaba, y había fantaseado, una interacción más pasiva, es decir, más sentarse a ver una película, y Silvina y Gaby, la veían más como diciendo, va a ser un quilombo, la gente va a aplaudir, a cada aparición que venga, van a gritar los goles, y dicho y hecho, fue así, es decir, que fue, fue un híbrido, entre una cosa audiovisual, y un espectáculo, como es la cancha. Gabriel, me habías comentado, vos que, vos ya habías hecho algo en cine, no así, ustedes dos, habían, ya hecho, algún avance, o esta era la primera? Ambos, venimos del mundo del cine, o sea, que hemos hecho muchas cosas, quizás, en mi caso, es la primera que hago, en relación al fútbol, ¿no? y a River, algo que personalmente, también tiene ahí un sentimiento muy fuerte, entonces, es algo que nos apasiona a los tres. Entonces, en relación a fútbol, y en relación a River, es el primer contenido que hacemos, a nivel cinematográfico, pero sí, los tres hemos hecho ya, películas, varias, que se han estrenado, pero con la masividad de esta, y con el corazón, que le pusimos a esta, creo que, que todos coincidimos, que es la primera, ¿no? Y también en este contexto, de ser algo tan popular, de estrenarlo en un lugar atípico, tan grande, y que sea como un evento, en sí, más allá de ver una película. Entonces, era un desafío enorme, más allá de la experiencia previa, que tengamos nosotros. Sí. Los guiones, y la producción, fue toda de ustedes. Va, vos me habías comentado, de T, y C, visión, ¿cómo puede ser? Torneos, Torneos, la empresa Torneos, es la empresa que, bueno, la productora, para la cual yo trabajo, yo soy gerente de contenidos de Torneos, Torneos, que por ahí más conocía popularmente, como Torneos y Competencias, allá hace muchísimos años, con un programa, como Fútbol de Primera, tan emblemático para todos, entonces es una productora, que está muy ligada al mundo del fútbol, y bueno, que yo tuve la dicha, hace muchos años ahí, de mis primeros trabajos, cuando era muy pequeña, de poder trabajar en las aperturas de fútbol de Primera, algo que también era, en su momento, atípico, ¿no? La forma de contar, en fílmico, con un tratamiento distinto, y revolucionó un poco lo que es, el, 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 el cómo, cómo se contaba el fútbol, o cómo se veía el fútbol. Eh, bueno, pasaron muchos años, yo también trabajé en muchas otras cosas, en, en otras películas, de no, no vinculada al fútbol, sino a contar historias, eh, de ficción, y documentales, y bueno, esta vuelta a torneos, como productora, de este contenido, trabajando en conjunto con River, eh, bueno, no, no es que somos, tres, eh, soñadores, que nos juntamos a hacer una película de River, que ya sería, igual, buenísimo, y lúdico, sino que también estaba la responsabilidad de cumplir con una empresa enorme, que estaba haciendo una inversión grande, y con River, estar a la altura de River, ¿no? Es casi nuestra, nuestra segunda casa para nosotros, eh, así que bueno, era presión por todos lados, eh, pero la, la, la llevaron bien. Gabriel, eh, ¿cuál fue, en el momento de la película, me imagino, no tuve la oportunidad de estar, porque tenía otro compromiso, eh, cuando aparecían los personajes, en la can, de, como en la cancha, cuando aparece, o dan la alineación del equipo, ¿quién fue después de Gallardo, que me imagino que fue el más aplaudido, me imagino, quiero suponer, ¿quién fue el más ovacionado, si hacemos un, un writing de...? Yo creo que, que, como es que, los más aplaudidos, fueron Gallardo, Juanfer, el Piti, Juanfer sobre todo, Juanfer creo que más allá de, de esta situación momentánea, en Racing, eh, la gente lo, lo quiere, lo, lo, lo ama mucho, y cada vez que aparecía, y aparte tiene, una participación importante en la película, eh, y fue nuestra primera entrevista, que te conté, que le había hecho Nacho, eh, y después Prato, lo que pasa es que Prato estaba ahí, eh, porque era el único que podía estar ahí, por el resto, o estaba en Córdoba, o no estaba en Buenos Aires, entonces el único que estaba ahí, con lo cual, y aparte es el más, eh, el que tiene más chispa, en, 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 en las entrevistas, eh, se divirtió bastante, se reía, de hecho hizo alusión, en la presentación de la película, hizo alusión a, a, a que, a las cosas que le habíamos preguntado en ese momento, Prato también, Prato, y ya a la distancia, hace cuánto, hace dos años, tres años se fue, la gente lo, lo, lo vacionó bastante, sí, esos tres, esos cuatro creo, está, apareció el Beto, aplauso, apareció Enzo, Armani, Armani, Armani también, Armani muchísimo, muchísimo, Armani muchísimo también, bueno, Donofrio también, todos, la verdad que, 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 pero yo creo que en el, el aplausómetro, quizás el Piti, eh, para mí, el muñeco, el muñeco, eh, Juanfer, Prato y Piti, y sería mi aplauso, de Armani metido ahí en el medio, pero de ese día, ¿no? De ese día, no sé si eso significa algo, No, no, después en la segunda media hora, vamos, vamos a charlar un poquito, de, de, del River de ahora, y vamos a meternos un poquito, con, con el Juanfer, por qué no lo tenemos, por qué se fue a Racing, en la segunda media hora, como somos todos de River, este, lo, lo, lo charlamos. Para vos, Nacho, ¿cuál fue de tus notas la, la, la que más te, te, te impactó, la que más te llegó? Eh, mirá, eh, fueron varias, el otro día también me lo, me lo preguntaban, eh, van impactando por distintos motivos, algunas por lo distinto que son las expectativas respecto a lo que termina siendo, por ejemplo, el caso de Prato, un tipo, eh, un tipo súper cálido, nos recibió, pero espectacularmente, eh, después, bueno, el muñeco que, que lo, lo entrevistó Gaby, digamos, cuando lo vimos a Yard en persona, ahí tan cerca, que pasan cosas, digamos, no, 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 una presencia importantísima, y después era la sensación de que con todos te ibas llevando algo, viste, esa sensación de que algunos te daban más calidez, otros te daban más precisión futbolística, otros te daban, digamos, todos tenían a su forma, y ahí uno ve la, 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 la complejidad de un plantel, ¿no? Son todas personas muy distintas, realmente lo podés captar en 15, 20 minutos, podés darte cuenta lo distinto que es cada uno, y sin embargo cuando están adentro de la gancha, digamos, son un bloque, son un equipo, entonces ahí te das cuenta de la dificultad y el mérito que hubo en ese plantel para funcionar como funcionó, porque después cada uno por separado son completamente distintos, algunos son re mentales, otros son graciosos, otros son re serios, son tímidos, no sé, Johnny, todos te dicen que es re tímido, Johnny Medana, y vuelves a la gancha y se, por poco se lo come, saca la parrilla y se lo come ahí. Concentrado con Zucu, que era todo lo contrario. Claro, y después Zucu era un, Zucu por ejemplo fue una gran sorpresa también, un tipo súper cálido, sabe una pelota de fútbol, súper gallina, nada, Zucu también fue una así, una re grata sorpresa, dice, che, ¿cuánto nos dio te pide? A nivel audiovisual, digo, ¿no? Sí, futbolísticamente también, lo que pasa es que no, no, no terminó de afianzarse, porque dentro, claro, tenía a Enzo Pérez, en su mejor momento. Él lo tiene clarísimo, por ejemplo, una de las cosas que se percibió en la entrevista es que él es de esas personas que puede ser feliz porque entiende cuál es su lugar, y él se da cuenta que es una afortunada, tiene las cinco en River, entonces no pide mucho más, y me parece súper noble eso, es decir, mirá, yo tuve, las participaciones que tuve, las aproveché a fondo, estuve en el lugar indicado, en el momento indicado, y me tocó esto. No, no me quejo, ¿se entiende lo que digo? Yo estaba muy satisfecho con lo que le había pasado, muy agradecido con la institución. Sí, lejos de frustrarse, es como que, casi como que vive en Disney, ¿no? Es como decir, che, qué bueno poder formar parte de esto. Sí, de hecho contaba lo de la madre, que la madre cuando limpia algo en una repisa, o algo así, le corre las fotos y los cuadros que tiene de Madrid, y le dice, pero no me toques eso, no me toques eso, por favor, que esto y otro, y pasó de cinco años, ¿no? Y el tipo ahí lo tiene adentro de su corazón, muy adentro. Bueno, vos fijate que ahora, a nosotros, periodísticamente, también nos pasa con nuestros invitados, de repente tenés aquel que fue un para arriba, de repente tenés aquel, viste, más retroal, que baja, aquel que se retrae más, o sea, son las distintas personalidades, como vos bien dijiste. A vos, Silvina, no te pregunté si las notas que hiciste, cuál fue la que más te copó, es que cada uno, ahí coincido mucho con Nacho, creo que cada uno le fue aportando algo, desde su personalidad, desde lo que nos podían dar, algunos desde meterse en algo muchísimo más técnico y analítico del partido, otro más desde lo emocional, de alguna anécdota de lo que hayan vivido en ese momento, entonces creo que fueron complementándose, y que fueron haciéndose también en distinto tiempo, nosotros estuvimos casi un año filmando, en los momentos que íbamos pudiendo hacerlo, desde también el esquema de producción, la realidad es que no es fácil hacer este tipo de contenidos, principalmente porque los jugadores de fútbol, y más en el caso de estos jugadores de un plantel de élite, y que están jugando en la actualidad, o sea, salvo, bueno, en el caso de Ponce, por ejemplo, que es un exjugador, donde de repente tienen una agenda un poquito más flexible, un poquito, porque igual sigue vinculado al club y tienen una actividad constante, pero la mayoría del cuerpo, bueno, del plantel, son toda gente en actividad, entonces nosotros íbamos armando planes y desarmando y adaptándonos planes de rodaje en base a si River jugaba o no jugaba, si ganaba o perdía, porque también el ánimo de ellos va modificándose, entonces de repente no tienen ganas de hablar, y bueno, hoy sí, pero creo que la barrera para nosotros y el mayor desafío era al principio que no nos vean como periodistas, como que nosotros llegábamos ahí, éramos parte de ellos, y nunca íbamos a hacer algo que pueda filtrar, tienen como, no sé si es solo el plantel de River, yo creo que lo hago extensivo a la mayoría y quizás en los futbolistas en Argentina, porque en otros países quizás están más acostumbrados a las cámaras y a vivir, como naturalizar esa especie de Big Brother constante, pero acá hay esa cosa en que si hay una cámara adentro se va a filtrar información y si se filtra información ya va a empezar a ser como esa cosa de, no sé, como de pelea o inventar cosas, entonces poder corrernos de eso, que nosotros no éramos periodistas tratando de filtrarnos en un equipo, sino que estábamos tratando de contar la mejor versión de River para la historia de un acontecimiento tan fuerte, creo que ese fue el trabajo más desafiante al principio y lograr esa confianza y esa cotidianidad hasta el último día. Y después, bueno, un poco volviendo a tu pregunta, yo creo que el privilegio de poder enfrentarnos a entrevistar y a pimponear con cada uno de ellos sabiendo la gloria y la historia que, el lugar que tienen en la historia y en el corazón de todos nosotros, claramente que Gallardo es especial para todos, tener la posibilidad de sentarnos por, no sé, más de una hora frente a Gallardo y que nos conteste todo lo que le preguntábamos de una forma ultra cálida, siendo una persona muy carismática pero muy hermética a la vez, ¿no? Entonces, creo que eso fue un poquito el hito para todos, obviamente sin desmerecer al resto y agradeciendo al tiempo de todos los que nos dieron sus testimonios. El jugador de fútbol es un personaje especial, nosotros este programa lo hacemos como hincha, no como periodistas, siempre lo decimos, le damos otro enfoque, le damos un enfoque de la historia de River con exjugadores, técnicos, lo comentábamos antes de comenzar el programa, el caso de ustedes que hicieron una película, el caso de escritores, de artistas, hinchas de River y demás, cada uno tiene su manera. El jugador de fútbol, aún no estando en la palestra, se te hace difícil haberse contactado y se te hagan que te salga, porque tienen ese, viste, como diría balada para los locos, tienen ese qué sé yo que te lo hace más difícil, viste, las cuestiones. Pero después, una vez que los tenés en el micrófono, se sueltan, ¿no? Se sueltan y exponen y yo me llevé una sorpresa muy grande, la primera vez que salimos al aire, se lo contaba a ustedes, con el Beto Alonso, que todos lo tenían como un tipo medio que no da la nota y la verdad que era el primer programa, los que estábamos nerviosos éramos nosotros, porque recién empezábamos con la radio, no sabíamos cómo se manejaba la radio, el tiempo que teníamos, pero podíamos haber estado la hora entera hablando con él sin ningún tipo de problema, ¿no? Y después lo volvimos a entrevistar y lo tuvimos toda la hora y ningún tipo de inconveniente, un tipazo, así que bueno. Yo creo que cuando ellos ya al principio están como en ese plan, ¿no? Más a la defensiva, porque también es lo desconocido, o sea, ellos saben, están comodísimos adentro de un campo de juego, es lo que saben hacer, pero de repente enfrentarse a un micrófono, no saben qué les va a hacer preguntar, si los va a incomodar, si pueden decir algo que les pueda jugar en contra, entonces, cuando creo que cuando sienten que realmente desde el feeling y desde nuestro lugar también, el objetivo es tirar todos para el mismo lado y también desde el profesionalismo de nosotros, pero también desde el ser hincha y desde el amar el club y demás, ahí ya se dan cuenta como que no están en peligro, ¿no? Es como bueno, se relajan y ahí se abren y bueno, todo fue maravilloso la verdad, muy agradecidos. Muy bien, agradecerle a los tres, tanto a Silvina, a Gabriel y a Ignacio, vamos a la tanda institucional de la radio y volvemos en dos o tres minutitos. Radio Rebelde AM740 La radio de todos Escucha al primer y único medio partidario de la selección argentina todos los viernes de 21 a 23 el programa dedicado exclusivamente a la albiceleste y por supuesto la transmisión de todos los partidos que juega Argentina con la conexión de Rubén y Tigre Gómez. Este es el show de la selección Este es el show de la selección El show de la selección Escuchalo por Radio Rebelde Recreo Todos los jueves a las 21 horas hagamos un recreo en Radio Rebelde Elizabeth Machado te acompaña con las novedades estrenos y datos curiosos sobre cine series teatro y algo más Recreo jueves 21 horas por Radio Rebelde Recreo Yo nací en este país un programa de Daniel Galazo y Rosana Pulido que rescata lo más profundo del ser argentino y latinoamericano Todos los martes a las 5 de la tarde Yo nací en este país Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel Proyecto Cultural Maíz Radio Un programa argentino e índole latinoamericano Entrevistas Poesía Opinión y debate El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz Martes de 21 a 23 Un programa que cuenta con vos Ya escuchás La Rebelde Ahora también nos podés ver Mirá la programación en vivo de AM740 en Youtube Nos buscas como Rebelde Radio 740 Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde Ya escuchás La Rebelde Ahora también nos podés ver Hay un ángel que vuela gambeteando las nubes lo persiguen estrellas y entre todas ellas Volvemos con Silvina de Locchio con Gabriel Estarna y con Ignacio Ragone en el ángel de River contándonos un poco de cierren los ojos la final eterna refiriéndose obviamente a lo que sucedió el 9 del 12 del 2018 en aquel histórico partido de Madrid que para los hinchas de River quedará en nuestras retinas en nuestros corazones aquellos que tuvieron la suerte de poder haber estado en el Bernabéu aquellos que lo seguimos a través de la televisión aquellos que quizás en un pueblito muy recóndido de la República Argentina la escuchó por la radio por lo que lo pudo escuchar así que estamos con ellos que le llevaron y piensan llevar a cada uno de los pueblos esta película en homenaje a aquellos héroes de Madrid con todas las peripecias que tuvieron que pasar porque no nos olvidemos que ellos jugaron siempre con público de ellos que River no tuvo la oportunidad por unos inadaptados o vaya a saber qué aún el día de hoy que no se sabe bien qué pasó con 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 esos hinchas que o supuestos hinchas que apedrearon el micro de boca y que bueno nos hicieron ir a jugar a un lugar donde no no pensábamos que íbamos a ir porque se podía pensar en algún país de Sudamérica pero no en Madrid pero bueno entonces la historia se hizo aún más más rica y más importante ¿no? nos vio todo el mundo y nos vio salir campeones y nos vio el único clásico o el único equipo que en los clásicos ganó una copa libertadores de América a su eterno rival que no son no hay en América este por ahora un acontecimiento igual tampoco pasó en Champions tampoco pasó en Champions no no quería arriesgarme a tanto pero tampoco una de las cosas que que habíamos planteado con ellos al principio fue bueno vamos a buscar antecedentes de esto es decir fue una de las grandes preguntas que tuvimos al principio fue este fue el partido más importante de la historia a nivel clubes y la respuesta es sí lo fue lo fue porque no se dio este partido a nivel Champions no se dio este partido a nivel clubes y además tampoco se dio o sea una final del Mundial tampoco se dio con clásicos así decir no jugó Francia Inglaterra Argentina-Brasil entonces está pega en el palo digamos de que fue el partido más importante de la historia del fútbol realmente había una investigación que hemos hecho los tres apenas arrancamos saliendo de un café nos empezamos a buscar si era la final más importante de la historia y salió eso eso que dice Nacho pero esa respuesta o la búsqueda de esa respuesta la dieron los protagonistas inmediatamente o sea no fue necesario que nosotros saquemos una una prueba de que era la final más importante de la historia ellos la sintieron de esa manera los del equipo rival nosotros los jugadores está sellado eso es y va a ser la final más importante de la historia si vos fijate que yo considero que repercutió tanto en ellos que a los pocos días viajan para jugar la copa del mundo de clubes y lamentablemente quedamos afuera sin pasar a los árabes que para muchos fue una frustración pero hay que reconocerle con alguna gente que he hablado y algunos jugadores con los que he hablado no del plantel pero si de otras épocas y te decían eso que era mucha la adrenalina que tuvieron en ese momento que prácticamente no estaban en partido o no estaban en condiciones porque esto recordemos que se tenía que haber jugado un mes antes si que llegaron sobre la fecha y terminamos jugando la copa libertadores de América en Europa y la verdad que esa copa que por ahí hoy con el diario del lunes decimos ¿cómo perdimos esa copa? donde de repente no era a priori porque todo hay que jugarlo pero no era no se veía no se vislumbraba tan complicada pero era tanto lo emocional y tanta la celebración y lo que se movió en ganar esa final y la tensión que había que bueno sí después obviamente repercutió en la concentración o en la preparación para lo que seguía es como que bueno se terminó se detuvo el mundo un rato y necesitaban más días para procesar lo que estaba pasando están los tres no sé de quién de alguno fue la idea no sé acá me marca que fue de Silvina la idea de hacer esta película la idea nosotros cuando ideamos este programa también surgió de la idea de Daniel que me dice mira quiero hacer un programa de River te prendes sí me prendo bueno y después empezamos a ver cómo que hacíamos por qué lado íbamos si íbamos por el lado de lo actual si íbamos por el lado de la historia bueno esas cosas viste surgen de alguien después se prenden los demás los más cercanos los que más afín tenés sí después empezás a convocar y a armar equipo que son los aliados para llevar esto adelante de la mejor manera en realidad como les contaba hace un ratito que yo trabajo en torneos y la productora tenía bueno firmó un contrato con River el año a fines de más o menos hace exactamente un año me acuerdo que a mí me lo anuncian como para fin de año y yo dije esto es el regalo de Navidad poder hacer un contenido de River estar todo el año linkeado a River era como música para mis oídos y originalmente el proyecto era y es porque también seguimos con ese proyecto en paralelo hacer una serie de River una serie en la cual un poco el concepto es el ADN River esta cosa de lo que significa River en el mundo todas las aristas que tiene River como institución los valores la pensión el programa de estudio diferencial que tiene un montón de cosas que van más allá de simplemente un campeonato o algo linkeado algo particular y en el proceso de gestar esta idea y este proyecto que también desde River mismo se sabía que era un año de transición terminaba la era Gallardo venía un técnico nuevo y mismo River decía bueno el contenido que hagamos en conjunto la idea es no darlo algo resultadista o sea que no tenga un resultado inmerso en este contenido porque la verdad es que sabemos que es un año de transición donde lo más probable es que River bueno digamos no sabemos cómo va a ser pero lo más probable es que no empecemos con ganando todo y demás porque ya estaba dentro de la lógica de esta transición y empezamos desarrollando este contenido que lo seguimos haciendo pero bueno en el medio de trabajar con este contenido fue se cumplen cinco años del acontecimiento más importante en la historia de River y de bueno de muchas de muchas aristas del fútbol digamos y no podemos dejarlo de lado entonces en paralelo empezamos a trabajar con este proyecto que es hacer un una un especial en principio iba a ser el capítulo uno de esta serie en formato película y bueno y empezar y cuando empezamos a recrear y a tirar ideas y con los chicos y bueno daba para para mucho más que un capítulo es algo muy grande y tenemos muchas voces y fue un acontecimiento que realmente ameritaba darle este espacio de película y así surge Cierre en los ojos ¿no? y también un poco la esencia como contenido audiovisual porque todos venimos del palo del cine y darle una vuelta que también era un desafío grande desde lo artístico a un acontecimiento tan conocido en la era en la cual en internet están colgados los goles y creo que todos sabemos los relatos de memoria y los vimos 80 millones de veces entonces ¿cómo hacer un contenido que a nosotros nos represente como hinchas de River pero también dar novedad ante eso y cómo lo contamos para volver a vivirlo que nos agarre piel de gallina cuando lo vemos nos dé ganas de seguir escuchando y a su vez tengamos algo nuevo porque si no para eso buscamos en youtube final Madrid y ya nos sale todo entonces bueno fue un trabajo creo yo muy rico muy lindo que hicimos los tres también en esto en esta sinergia de poner mucho el corazón porque no era un proyecto más pero que fue muy hermoso el proceso muy disfrutado recién nombrabas el ADN de River nosotros siempre decimos que el ADN de River a nivel futbolístico a nivel institución es único el hincha de River no se conforma con ganar al hincha de River le tenés que gustar si podés golear golear y aparte por la rica historia que tiene River siempre decimos porque a veces se dice que Argentinos Juniors es el semillero del mundo porque salió Maradona que salió Riquelme Sorín un montón de jugadores pero si nosotros vamos a la historia empezamos desde desde tiempos de fundación River siempre sacó jugadores que fueron ídolos en sus inferiores desde La Bruna Sibor y Peugele bueno Peugele vino a River pero con un ADN futbolístico que fue manteniendo la historia cuando River se apartó de ese ADN fue donde vinieron los malos momentos futbolísticos o deportivos para mejor decirlo entonces yo creo que está bueno eso de si pueden hacer una serie contando desde los alboles de River a la fecha y nos vamos a encontrar con innumerables jugadores que han pasado que quizás después no triunfaron en nuestra institución recién hablábamos del caso Zuculini que para mí es un excelente jugador y estaba tapado por Enzo Pérez hoy a Enzo se lo está criticando se lo está poniendo bajo la lupa porque ya tiene 37 años ya no es el mismo Enzo hace 5 años y Zuculini todavía tiene juventud y vos fijate lo que decías es el sentido de pertenencia que es lo que siempre hablamos acá que Zuculini tiene ofertas y todavía no se decide a irse por ese amor que ustedes me están comentando que tiene por la camiseta y por algo que los comentábamos el otro día que quizás no tienen alguno de los jugadores grandes o referentes del plantel como lo tenía Poncio por ejemplo que el muñeco no lo ponía que sabía que estaba en su etapa final que lo llevaba al banco y quizás Zuculini siendo más joven tiene esa experiencia como para transmitirle que se siente un agradecido con formar parte del plantel de River y quizás me parece a mí no lo no lo sé por eso no voy a dar nombre pero quizás algunos de otros referentes se enojan cuando no les toca jugar o cuando lo sacan y yo creo que esos son los ejemplos el caso Poncio y el caso como vos decís de Zuculini así que bueno si quieren hablar un poquito de esta actualidad o comentarnos al final de lo que representó la película para después dar un pincelazo de lo que va a pasar el próximo viernes me quedé de la otra vez que hablamos un poco de que ustedes habían hecho la primera media hora del programa hablando de ese empate contra el instituto creo yo eso no lo saco pero ni con un diluvio como el del otro día o sea no lo saco porque aparte es otro momento completamente distinto el de Enzo hoy que el de Poncio a la misma edad Poncio se sacó solo Poncio fue solo caminando al banco más allá de lo que haya hablado con el muñeco en su momento Enzo es la figura de River lo que pasa que el problema es como lo rodeamos a Enzo un solo delantero creo que Micheli está en esa búsqueda y repito otra vez el otro día no quiero estar en los pies de Micheli y venir después el tipo más influyente de la historia del club como Gallardo no estoy hablando ni de mejor técnico es el tipo más influyente para mí entonces creo que no es fácil para Martín en este momento poder lidiar con estas situaciones pero por otro lado es como decís vos bueno a nadie le gusta salir cada uno está en su lugar de confort o no y va viendo cómo se va moviendo pero siento que cuando hablamos de Sopére estamos hablando de probablemente el mejor jugador de los últimos 10 años de River sí obviamente yo no no lo discutimos yo tengo mi hijo que siempre su ídolo o su número 5 preferido era ese negro astrada ¿no? y dice cuando apareció Enzo Pérez dice ya ahora me inclino por Enzo Pérez ¿no? este pero bueno yo no no vamos a discutirlo a Enzo porque nos ha dado todo y es como vos bien decís yo creo que hubo un momento en el campeonato que se gana en el primer semestre donde teníamos un mejor aliendro este que estaba mejor rodeado donde había más fluidez en el juego y que obviamente este no no está pasando en este momento total no o sea yo creo que es un bajón que tienen todos los futbolistas no solamente Enzo Pérez si si nos ponemos a pensar Messi Maradona Elbeto Bocini todos los que han pasado siempre hay una meseta en un momento por determinadas cosas como nos pasa a nosotros en la vida ¿no? así que no podemos además yo creo que hay algo que al hincha de River digamos es un un fin un equilibrio es decir a nosotros nos hacen muy grandes que empatamos tres partidos y la gente está a las puteadas y estamos replanteándonos todo eso nos vuelve un club muy grande le pasa lo mismo al Madrid por ejemplo que vos decís no pueden perder los tipos pero al mismo tiempo a mí me pasa que la velocidad a la que van las redes no me siento muy identificado sobre todo hay muchos no me quiero poner viejo pero hay muchos pibes que realmente son como salen a matar a jugadores que han que han ganado mucho que son jugadores muy serios que tienen mucha historia y juegan tres mal mal tres partidos y ya empiezan a a los gritos entonces Armani viste flaco ubicate hermano ubicate un poquito ubicate te acabas de sacar el babero te acabas de sacar el babero boludo Armani hizo el gol más importante casi dejame de joder viste como que hay algo ahí yo entiendo que somos un club muy grande y que tenemos que ganar y vamos a pedir todo y si empatamos y si perdemos por pegar en el central nos queremos morir pero dejémonos de joder también acabamos ganando un torneo a mitad de año y no es fácil ganar eso la gente se lo olvida es un quilombo ganar un torneo es muy difícil si no exacto gana uno solo entonces digo ya lo vimos con Bransen que llegó a la final que nosotros dijimos ya está va a suceder y no sucedió los otros también te juegan los otros también tienen el mismo mambo mental que vos que llegaron a una final después de tanto esfuerzo y la quieren ganar es así entonces dejémonos de joder y hay que estar más tranquilo me parece vos Silvina yo bueno comparto mucho las veces que me he peleado en la platea en la platea San Martín con los mismos plateístas donde a veces yo voy a la San Martín es difícil la San Martín baja encima es muy difícil porque de repente tenés eso que vos decís bueno anda venís a putear o venís a alentar porque pareciera que fueran del equipo contrario y que van a descargarse de la ira de sus vidas entonces bueno también entiendo que estos equipos que siempre están siempre son candidatos River siempre es candidato por suerte porque eso nos hace gigantes como somos pero también hay que tener tiempo hay que darle tiempo hay que darle tiempo al técnico hay que darle tiempo a adaptarse entiendo que a veces dicen bueno hay tiempo ¿cuánto tiempo necesita? porque también lo escuché esa ¿cuánto tiempo? ya estamos en diciembre ya pasó un año bueno cuando arrancó el año no esperábamos resultados nadie ni desde River ni de nada estábamos en la transición y de repente ganamos un campeonato y ahora es bueno más y más y más está bueno siempre exigir más pero también tenemos que ubicarnos y y bancar y bancar exigir pero bancar a la vez también ¿no? no, yo creo que más la expectativa era por el plantel que tiene River porque lamentablemente el nivel del de los del fútbol argentino va para abajo y y River tenía plantel como para ganar este campeonato tranquilamente obviamente todos juegan todos este contra River es otro partido aparte y después el otro día hablábamos así con con Daniel comentando de del partido de Rosario el anterior no el que va a venir que todos en las redes y demás estaban preocupados por Campas ¿no? y y uno uno hincha de River dice no que se tiene que preocupar es ruso por los jugadores que tiene River River tendrá que tomar las precauciones con Campas por lo que nos pasó este en Rosario tomar obviamente las medidas que eso el técnico lo tiene que tener pero ellos se tienen que preocupar por nosotros y no nosotros por un jugador de ellos ¿no? yo creo que ahí es donde está la diferencia a veces como vos decís de que las redes sociales te matan o te exigen o te ponen yo creo que de Micheli se encontró con un plantel que prácticamente no lo armó él porque ya el único creo que trajo él fue Rondón me parece con un cuerpo técnico que tampoco armó él creo que vino nada más que el médico si mal lo tengo entendido y bueno tuvo como decimos todos un proceso de adaptación que no es fácil cuando la vara que dejaron es muy alta altísima yo creo igual que dentro de la cancha se vive una situación que no se vive afuera o sea la gente dentro de la cancha es paciente todavía más allá de las puteadas que dice Silen a San Martín adentro de la cancha yo no escuché y te voy vamos otra vez a la película en la película en el momento que River creo que era el segundo penal o el tercer penal ya había terminado la película y vimos el partido ahí se quedaron 7000 personas en el partido y un relator dice que de Micheli no había dado un orden de quien pateaba del orden de quien pateaba que lo diseñaba los jugadores y había alguno que otro que decía como puede ser que no dio un orden que esto que el otro pero terminó el partido no metimos un solo gol y yo no escuché de las 7000 personas una sola puteada se dieron media vuelta y se fueron cantando canciones de River en la cancha pasa exactamente lo mismo yo no siento bajo ningún punto de vista de que la continuidad de Micheli o el status quo de River como dice Poncio en River hace muchos años no hay foto no hay poster no hay nadie más importante que otro no creo que esté en juego el status quo de River como siempre 2-3 años se va a rearmar él le va a encontrar la mano o vendrá otro y le encontrará la mano pero no se vive dentro de la cancha lo que se vive en la calle afuera para mí afuera son mucho más hostiles con este plantel hoy por eso te dije lo de Enzo la cancha de Enzo es Dios y me parece que afuera se vive de otra manera yo lo noto en en la cancha llena y lo que me llama la atención viste que siempre los de la calle Branson siempre le dijeron que no cantábamos que no que no alentábamos y yo me parece que a veces hay un exceso de aliento en River y lo vi en la copa con la de Stronger que íbamos 1-0 la de Stronger nos tenía medio que por ahí llegaba el empate no llegaba y después vino el segundo gol que fue el alivio pero veía que la gente alentaba 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 y yo preguntaba o me preguntaba si eso no le hacía tener mucho más presión a los jugadores ¿no? porque el aliento constante el mandarte adelante constante no es fácil para creo yo ¿no? yo no soy jugador ni fui jugador profesional pero creo que para cualquiera que te estén viste todo el día cantando todos los 90 minutos y eso es algo que en River cambió desde Gallardo para acá y sobre todo se potenció con las nuevas instalaciones pero perdimos tres partidos locales los últimos 40 no, no por eso o sea que entiendo y comparto de hecho tiene otra acústica la cancha en este momento el grito viene de abajo antes venía de arriba pero lo que me llama poderosamente la atención es el récord que tiene River jugando de local contra lo patético que es jugando de visitante pero el récord es impresionante pero perdimos con Arsenal y perdimos dos partidos más y después no perdimos más en la cancha de arriba entonces evidentemente es peor para los rivales sentir eso que es lo que le hace a los propios la presión o un pequeño murmullo ante un centro mal tirado no, no, no sí debe ser porque como vos bien decís el récord que tuvo que lo perdió con Huracán después de varios partidos creo que 20 llevaba sí el récord histórico quizás es adrenalínico también eso esa presión pero que a su vez no, lo que pasa es que yo digo todas las cosas tienen un principio y tienen un final obvio nada para siempre así que perder en algún momento se iba a perder no se sabía con qué rival fue Huracán le tocó Huracán después bueno le agarró este pasar de los play-offs o de estos partidos que a River lamentablemente inclusive con el último año de Gallardo nos pasó lo mismo en estos mata-mata que fue cuando perdimos con Vélez y yo el otro día comentaba de que las incorporaciones que tenga que hacer River o las ventas que ya están prácticamente algunas definidas que vaya a hacer las tiene que hacer en este mercado de pases porque los últimos dos mercados de pases nos quedamos afuera de la copa porque los jugadores vinieron después de los primeros octavos de final entonces yo creo que este es el mercado de pases que River tiene que potenciar a los chicos que tiene en las inferiores y traer jugadores de jerarquía no traer por traer hoy tiene un plantel de 37 jugadores no podés tener un plantel contento con 37 jugadores yo creo que es más mantener que comprar como loco me parece en algunos puestos no digo salir a comprar como loco porque ya sabemos comprar aparte ninguno te puede dar la garantía de que el jugador que compres va a ser Messi que no se llene a Liablito por ejemplo bueno ese es un tema yo creo que ahí la dirigencia la va a pasar mal me parece si lo ven después de verlo 20 minutos y no darle la oportunidad cuando hay otros jugadores que hemos traído porque se vistieron la camiseta de River y juegan y los ponen y no los sacan y bueno este pibe pide pista 17 años Sabiola debutó con 17 años y fue mirá lo que fue Sabiola no hay que olvidarse que siempre lo de afuera son mejores no obvio pero yo digo este era un campeonato siempre los suplentes son todos mejores que los titulares después entran y yo lo que digo es voy a esto siempre fue igual si no era un campeonato para darle oportunidad a los chicos me parece a mi porque era un campeonato vos venías de ganar un campeonato la gente yo creo que se lo banca que chicos de las inferiores aparezcan en la primera me parece a mi que ahí es donde por ahí le podemos reprochar algo a Demigeli y de hecho el invicto lo perdemos con un gol de Franco Alfonso claro que lo damos y aparte muchos de los jugadores que prestamos eran en algunos casos me voy a referir por lo menos personalmente a Rojas no tenemos un número 4 inventamos un 4 como el chico Simón que no tiene la culpa a él y Rojas dentro de lo que tenía River era lo mejor que teníamos como lateral y lo dimos a un préstamo con opción por un millón de dólares chicos los dejo que ustedes se despidan y después me despido yo yo agradecerles a ustedes por la presencia el éxito para que pronto la película esté en los cines en los pueblos y después que se suba a alguna plataforma para que toda la gente también que quiera la pueda ver la pueda disfrutar bueno estamos por eso es lo que se viene así que muchísimas gracias por el espacio cuentan con nosotros las veces que quieran la pasamos súper bien hablando de River siempre que nos une así que gracias gracias por la invitación no por favor gracias y vamos River Ignacio muy agradecido por el espacio y me encanta que existan estos programas donde se habla del millonario bueno nosotros ya nos vamos será hasta el próximo martes vamos River el próximo viernes a las 21 en el Madre de Ciudades frente al Rosario Central para revertirlo y tener en las vitrinas una copa más chao nos vemos el próximo martes en nuestro horario de 20 a 21 gracias el que vuela gambeteando las nubes lo persiguen estrellas gracias